¿Qué es la monarca? Muy en claro lo que piensa y siente sin decir ni una sola palabra, pero marca su posición de forma clara para no dejar lugar a dudas. Esto viene a cuento porque es justamente lo que ha ocurrido luego de la lluvia de críticas y señalamientos que recibió la monarca en relación a la muy comentada salida de chicas que tuvo lugar en Palma de Mallorca, junto a sus hijas Leonor y Sofía, con la reina emérita, mientras el rey Felipe se encontraba en Colombia. Su mini vestido estampado en fucsia y blanco no encantó, es por ello que algunas opiniones no fueron precisamente muy amables al respecto, pero como suele suceder, decidió responder a los señalamientos de la forma que mejor conoce. Ya que no es muy dada ofrecer declaraciones ni concertar entrevistas, la reina Leticia se propuso exponer a través de sus estilismos lo que pensaba de todos estos señalamientos. ¿Qué se le ocurrió esta vez? Pues ni más ni menos que redoblar la apuesta y usar unos pantalones cortos para salir junto a su familia por el centro de la Balear, casi un recuerdo vivido de sus días como princesa de Asturias. Próxima a cumplir 50 años, la reina Leticia ha dejado claro que ha hecho caso omiso a quienes incluso llegaron a alegar que intentaba competir con sus hijas. De este modo, demostró que puede llevar casi cualquier cosa sin que la edad sea determinante para que ella pueda escoger que puede o no ponerse. Aunque es cierto que no es demasiado usual ver a las consortes europeas en cortos para lucir piernas en verano, la reina Leticia desea romper el esquema. Pero no ha sido la única, en el Reino Unido Kate Middleton también fue muy comentada por llevar a un compromiso oficial de carácter deportivo unos pantalones cortos en color blanco corte alto combinado con un jersey marinero. La verdad, lució preciosa, pero muchos consideraron aquello como impropio y demasiado. En España sucede lo mismo y la reina Leticia queda en medio de algunas aireadas objeciones. Sin embargo, parece que los comentarios le resbalan. Si la esposa del rey Felipe tiene unas hermosas piernas estilizadas y bronceadas para lucir, ¿por qué no presumirlas? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video